Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tira eso al contenedor Ni que tu mirada ya estaba evitándome, no te hagas el loco que te doy Tú puedes divertirte sin necesidad, de dejar tirada toda la ciudad Y eso para mí no es nada divertido Ya que no tienes intención de reciclar, escúchame bien que te voy a explicar Lo que hago yo con todos los residuos Depósito, cada cosa en su sitio, depósito Plástico sin latas al cubo amarillo y el contenedor verde solo pa'l vidrio Depósito, y en el cubo azul todos los papelitos Y como yo vea que no haces lo mismo, te voy a obligar a recoger trocitos Si tiras agua al suelo, cógelo, no ves que estoy limpiándolo Y tú estás ensuciándolo, basura acumulándose Mira que te doy con la palmera y te hago pam, pam Cuida bien la calle, encarnávalo, te hago pam, pam Pal sitio, pal sitio, llévalo a su sitio Pilas desechables, baterías de litio Para que protejas la naturaleza Y así no se dejan desperdicios Cuida bien las calles de tu ciudad Haz que nuestro carnaval no tenga desperdicios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!